Saludos, yo soy José Manuel López Sierra para Información al Desnudo y Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Hace un tiempito hice una décima para la campaña para la plaza con Oscar, nuestro héroe nacional. Le hice unas modificaciones y la voy a cantar ahora, espero que esté mejor. Va a la plaza con Oscar sin faltar, los veintinueve de mes para obligar. Es cancelar nuestro héroe nacional. Va a la plaza con Oscar hasta regresar. Treinta y cuatro veranos encerrado. Espíritu libre él quiere a su gente. En su querida patria de Boriquén. Va a la plaza con Oscar y Ana Belén. Bueno, me gustaría también que en todas las plazas donde se van a reunir en esta campaña para la plaza con Oscar, nuestro héroe nacional, que ya se hizo por primera vez en enero veintinueve, si le gusta y quieren cantarla a su manera sería bienvenido. Y también se podría subir esa canción interpretada a su manera en las diferentes Facebook cuentas que quizás cada cual que está manejando una plaza quiera hacer. Y también invitamos a la gente no solamente a cantar, pero poesías, drama, baile, cualquier cosa que tenga que ver con señalar, demostrar algún agradecimiento a Oscar López Riguera por este sacrificio que está haciendo y aumentar cada mes más y más personas que vayan a la plaza que estén ya ocupadas. Bueno, eso es todo. Yo soy José Manuel López Sierra para información adenudo, para Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Y les recuerdo que ya para el 22 de marzo se va a hacer una marcha que llamamos la Marcha Oscar Mandela en Puerto Rico, que va a ser el mismo día de la abolición de la esclavitud. Lo hacemos desde el Capitolio en San Juan hasta la corte del imperio en el viejo San Juan. Bueno, estaremos hablando un poco más adelante, pero ya eso es lo próximo que vamos a tener. Y también les recuerdo de que el próximo mes, porque se va a hacer por segunda vez a la plaza con Oscar en febrero 29, pero después en marzo 29, eso va a ser una concentración un poco más especial, porque ahí Oscar López Rivera cambia de 34 años en la prisión a 35 años en la prisión porque fue arrestado un 29 de marzo de 1981. Otra vez, José López, muchas gracias y hasta pronto.